Me voy, vuelvo a mi carrera, ¿y qué te hace volver después a la política? ¿Tú sabes lo que es la resiliencia? Bueno, mi madre, mientras tuvo racionamiento, ella me decía siempre yo rezo por ti porque tú eres comunista, vas a ir al infierno. Y los que estaban pintando a Norita, pelotudos, la cana, no los agarra, me paro y me decía, esos tiros eran para vos, ¿no? Hablamos de tu infancia, de los maristas, de la facultad, de la política y no hablamos de la masonería. ¿Cada cuánto vas al templo mazón? ¿Cómo es la rutina? Ahora poco de nada, iba todas las semanas. En esa firmeza de saber para dónde vas, no te juega en contra a veces el todo bien, vamos arriba, todos somos... Yo soy así, yo soy de cercaría, de abrazarme, de compartir. Tengo amigos que dicen que sos muy malo haciendo chistes. Sí, es verdad, pero los hago. ¿Qué es lo más difícil de la política? Convivir con la mezquilidad humana y la propia glucididad.